Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a llevarte Fuera del mundo, fuera del mundo, tú y yo, nosotros dos Ahora así, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo Fuera del mundo, tú y yo, nosotros dos Ahora así, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo Fuera del mundo Fuera del mundo Fuera del mundo Gracias por ver el video